Señor Todopoderoso, pongo este evento en tus manos y que todo el que venga esta noche disfrute y todo el que lo vea en streaming también disfrute. Toma el control de esta experiencia, este evento, esta transmisión y que seas tú quien lideres todo lo que sucederá esta noche. Amén. Esto va por República Dominicana, esto va por lo latino. Sí se puede, a los foques. Saludos seguidores de The Último Minuto, nos encontramos en las inmediaciones del Prudential Center donde esta noche se llevará a cabo el evento a lo foque en el Prudential. Por supuesto, aquí la gente ya ha empezado a llegar desde tempranito. Vamos a conversar un poquito con la gente para ver qué impresiones tienen acerca de lo que será este evento que presentará a lo foque en el Prudential. Cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas para este evento? Yo siento que este es uno de los eventos más completos porque Raymond y Miguel, cosas, tú sabes, humor. Viene Toño Rosario, Gillo Sarante, Salsa, todos los saltitos urbanos. Me siento muy orgulloso de lo que se ha llegado a lograr a los foques porque, tú sabes, nos identificamos del barrio y de repente estamos en el Prudential, 11 mil personas. Tú ves, esto es algo que nos va a volver a pasar. De todos los artistas que están en cartelera, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito, yo vine a ver a los foques porque esa es mi inspiración. Tú sabes, progreso, echa para adelante y lograr esto. Increíble. Qué bien, gracias. Vamos a ver por aquí. ¿Eres dominicano, verdad? ¿De dónde vienes? De Venezuela. Ah, eres venezolano. Señores, tenemos a Venezuela en la casa. Qué bien. Un saludo. Cuéntanos tus expectativas para este evento y cuál es tu artista favorito de todos los que se presentarán. Todos son mis favoritos desde todo. Todo el elenco son buenos. Vengo desde muy lejos, vengo de Conérico, dispuesto a todo, a disfrutar, de venciar, lo mejor. Lo sigo desde hace mucho tiempo a todo. Santiago es lo mejor. Qué bueno. Señores, ya ustedes saben, aquí la gente, tenemos de todas las nacionalidades, no solamente dominicanos. Vamos a ver, a conversar con otras personas que están aquí también, llegando al Prudential Center. Vamos a ver. Ajá, aquí este. Este me gusta. ¿Por qué? Porque tú estás aquí de rosadito. Este me gusta. Cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas para este evento y tu artista favorito de los que se presentarán? Mi artista favorito, todo, pero yo soy Sorante. Ok. ¿Y qué tú crees que va a pasar aquí en esta gran noche? ¿Qué tú esperas que suceda? Mucha fiesta, mucha emoción y nada, a gozar. ¿Desde dónde vienes? Yo de Bronx. Ah, perfecto. Señores, miren, de todas partes de Estados Unidos, no solamente de aquí, desde New Jersey. Vemos... Mi compañero, aquí viene, este viene de Orlando. De Orlando. ¡Wow! Orlando, Ohio. Ellas vienen aquí mismo. No somos la más cercana, que estamos aquí en Newark. Pero son incitados. En Newark. ¿Tú también es de Newark? Pensilvania. Pensilvania. Señores, ya ustedes saben, tenemos aquí Pensilvania. Tenemos aquí gente de el Bronx, tenemos gente de Orlando, de todos lados, llegando a este evento de Alofoque en el Prudential. Mi nombre es Duro Mambo. Nosotros somos un grupo salsero, Duro Mambo. ¿Cómo? ¿Duro Mambo? Sí, vinimos a apoyar el evento aquí masivo que tiene Santiago Matías y toda la empresa. Hola, un gusto, Jonás, de Venezuela. Venimos a ver a todas, a todo el elenco. A todo el elenco. Sí, yo a especial a Yailin. Estamos esperando todo, todas son buenas, dispuestas a todo. A disfrutar de la noche.